Valor numérico de un polinomio ¿De un polinomio? Será de un monomio Vamos a ver 3x cuadrado cuando x vale 2 Esto es tan fácil como sustituir Donde pone x, un 2 Primero se hace la potencia Sería 3 por 2 al cuadrado Que es 4 12 ¿Vale? Ahora 3x cuadrado Si x vale menos 1, por ejemplo Pues donde pone x Pone menos 1 Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 3 por 2 ¿Cómo? 3 por menos 2 Menos 1 al cuadrado es Menos 1 por menos 1 ¿Cuánto es menos 1 por menos 1? 1 por 1 ¿Cuánto es menos 1 por menos 1? Menos 1 ¿Cuánto es menos 1 por menos 1? Baja la tierra Menos 1 por menos 1 Menos 2 No Control, suprimir Reinicia Borra Esto es lo que tiene Menos 1 por menos 1 Menos 1 por menos 1 Menos 1 por menos 1 Menos 1 ¿Cuánto es menos 1 por menos 1? Menos 1 por menos 1 Menos 1 por menos 1 3 ¿Vale? Otra Se pone más letras Por ejemplo, menos 3XY Si X vale 2, Y vale menos 4 Pues esto sería menos 3 por 2 por menos 4 ¿Cuánto es esto? 3 por 2 es 6 y 6 por 4 es 22 Mal, primero el signo Menos más 3 por 2 es 6 3 por 2 es 6 por más 4 Que sería 6 por 4 es 22 Lo que ha dicho aquí de más 4 no está bien Tú haces los signos y te olvidas de los demás ¿Vale? ¡Gracias!